¿Qué es la antítesis del constructivismo? Al lujo, al tiempo libre, a la decoración, todo lo contrario a lo que planteaba el constructivismo que decía arriba la tecnología y abajo todo lo que pueda ser decorativo o visto como ornamental en el sentido tradicional. Pero acá aparece el Art Deco, el Art Deco es el apócope de una exposición que se hizo en París, la Exposición Internacional de Artes Decorativas, que en los años 60, como tuvo tanto éxito esta exposición, se le denominó a esta etapa Art Deco, para hablar de forma más sintética. El Art Deco es fundamentalmente un movimiento basado en las artes decorativas, pero unas artes decorativas que van a tener que ver con una Europa ya industrializada, donde la decoración se va a ver también en forma sintética, es decir, va a estar expresada en la geometría. Es decir, los elementos geométricos van a conformar un elenco de elementos decorativos. Ojo que esto es muy distinto al neoplasticismo, donde la forma geométrica se estructura en la obra. Acá estamos hablando de elementos geométricos que van a ejercer como una decoración hasta podríamos decir epidérmica en el edificio y donde van a participar de todo un ramo de artes aplicadas, como el mueble, la joyería, el diseño de electrodomésticos, el diseño de interior, que va a estar presente en el Art Deco. Podríamos decir que es el último movimiento, ¿cómo podríamos decir? Decorativista, porque después va a venir la supresión lisa y llana de la decoración. Podríamos decir que tiene que ver con este ascenso de clases medias, podríamos decir que tiene que ver con el crecimiento, con este ascenso de clases medias hay justamente un excedente económico que nos va a permitir disfrutar de tiempo libre y de una industria en crecimiento que es la industria del tiempo libre, la industria del espectáculo. De manera tal que el Art Deco está muy vinculado al desarrollo del cine, está muy vinculado al desarrollo del automóvil, del electrodoméstico. Entonces, en esta breve introducción, lo primero que me gustaría decirles es que si bien el Art Deco comienza en esa gran muestra, en esa gran exposición de artes decorativas de Francia, cuando Europa entra en crisis, especialmente con el arribo de la Segunda Guerra Mundial, bueno, el gran desarrollo que va a tener el Art Deco va a ser en Estados Unidos. Entonces, el Art Deco que empieza en Europa, específicamente en Francia, va a tener un gran desarrollo en América, especialmente va a ser el arte preferido de las clases medias en ascenso. Y en nuestro país también vamos a mostrar las tipologías de las casas, en la casa típica del escribano de pueblo, va a ser Art Deco, porque mientras que las aristocracias locales van a preferir el eclecticismo del siglo XIX, el Art Deco va a ser ideal para decorar una casa más modesta, más apta para el presupuesto de un médico, un escribano o un pequeño burgués. Entonces, fíjense en Estados Unidos, le quise poner el ejemplo, la Catedral del Espectáculo, que es Radio Cite, el lugar más visitado en Nueva York durante décadas, ¿no? Que va a expresar una estética Art Deco como la mayoría de los rascacielos de esta época. De manera tal que la estética del Art Deco la vamos a ver a continuación ante distintas formas de expresión que me gustaría que compartamos en el próximo bloque. Gracias por ver el video.